Un buen día con un interrogante, si puede ser caburto o vacilante Harto de preguntas y vergüenzas, salió en busca de papá y mamá Gato, 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 gato Solito en el mundo vive el pobre gato Se encontrará con raros y locos, gatos y perros que no son pocos Buscar arriba, buscar abajo, en todas partes con gran trabajo Gato, gato, gato Que irás a encontrar un pequeño gato Gato, gato, gato Que irás a encontrar un pequeño gato